Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Robemos noche y día. Adiós alto con su gracia, mandamos de mucha ganancia. Damos, Señor, tu bendición. Con la buena condición, mostramos tu salvación. Deme esta amigna a Ariel. Ya es bien abastado lo que habemos pasado. Él dice eso. Mandamos a ellos. Tadón, Magías, Rey de Israel. Mijael, Mijael, Sar Israel. Elía, Gabriel, Gabriel. Juntos vengan con él, Goel. para salvar a Israel. Buenas semanas de hoy. Buenas semanas de hoy. Yo salgo a recibir. Creo que no sé. Bien. Yo salgo a recibir. Yo salgo a vivir. Para vivir. Yo salgo a recibir. Yo salgo a recibir.